Tras el bochornoso espectáculo del alcalde de Calima de Arién en el Valle del Cauca, aseguran que no es el primero que protagoniza el mandatario de ese municipio. Esta imagen de Martín Alfonso Mejía, alcalde de Calima de Arién en estado de alicordamiento y desnudo en una discoteca del municipio, no es el primer escándalo que salpica al mandatario. En agosto de 2022, en las ferias del municipio, durante un concierto se subió a la tarima y de un polémico discurso en aparente estado de embriaguez. Hechos que han sido cuestionados por diferentes autoridades del departamento. Donde salió dando un discurso borracho. Tenemos que preservar las buenas costumbres. La actuación del alcalde es una falta disciplinaria con posibles implicaciones penales. Nuestra situación social, nuestra situación de pueblo es bastante difícil. Y a esto le tenemos que sumar una situación tan bochornosa, como la es que nuestro alcalde pierda el respeto por su comunidad. Por su presunta conducta inapropiada, la Procuraduría General de la Nación emitió un comunicado anunciando una investigación disciplinaria contra el alcalde Martín Alfonso Mejía. Según los exámenes médicos realizados al alcalde en la clínica Imbanaco, dio positivo para la benzodiazepina, un medicamento con efectos sedantes usado, entre otros, en el manejo de la ansiedad. Pero mientras las autoridades determinan cómo llegó a su cuerpo, el mandatario tendrá que enfrentarse a las decisiones que tome tanto el comité de su partido, como las decisiones del Consejo Municipal del municipio de Calimabarien.